Bueno, continuamos en este desglose de los resultados de lo que han sido estas elecciones no solo presidenciales, para nosotros lo más relevante también en la zona es parlamentaria y de consejeros regionales, digo. Y uno de los diputados que se reeligió dentro del Distrito 26 y que obtuvo la mayor cantidad de votos, 23.532, es decir, 17,08%, fue Alejandro Santana, que se convierte de esta manera también en la segunda mayoría regional, luego de Fidel Espinosa, que estuvo en torno a los 28.000 votos. Alejandro, entendiendo que este distrito creció, históricamente su distrito era el 58 con Chiloé y Palena, tuvo que conquistar votos en Puerto Montt, donde estuvo justamente ese trabajo, o gracias a que logró obtener esta cantidad de votos, que entendiendo una cantidad tan enorme de candidatos, obtener sobre 23.000 votos no es una tarea fácil. Bueno, hola, gusto saludarte. Primero, porque creo que logramos materializar dos cosas, la consolidación de mi trabajo en Chiloé y la provincia de Palena, y segundo, que logramos hacer equipo aquí en Puerto Montt, Calbuco, Cochamo y Maullí, con un buen equipo de candidatos a consejeros regionales, siete de nueve me apoyaron, y también los concejales aquí en Puerto Montt, tanto Cuenroy como Orellana. Y ese proyecto en equipo, que era un proyecto que consolida una idea de país, que lidera a Sebastián Piñera, yo creo que hizo que pudiéramos tener este resultado, de lo cual obviamente estoy muy agradecido. Y dentro de lo que fue la elección misma, cómo estuvo la sensación de que se estaba logrando no el objetivo, entendiendo que Chiloé siempre es un público que históricamente vota por candidatos chilotes, eso probablemente lo tenía relativamente asumido, pero, ¿qué pasaba con Puerto Montt, que es probablemente un territorio desconocido dentro de lo que era su candidatura? A ver, sin duda, a ver, Puerto Montt partimos, ¿sabes? Y ocho meses atrás, cuando ya se nos venía esta elección parlamentaria, con un nuevo distrito, armamos los equipos, y cuando armamos los equipos e hicimos la primera evaluación de conocimiento, mi conocimiento era bastante bajo, a pesar de que yo había sido jefe de bancada, tenía alguna tribuna de televisión, pero no era fácil, y sobre todo porque había 30 candidatos de Puerto Montt, por lo tanto, los candidatos de Puerto Montt iban a concentrar un alto nivel de votación. Pero creo que nuestro mensaje permeó, y creo que uno de los elementos diferenciadores fue que trabajamos en equipo, que esto no es solamente la victoria del candidato a diputado o del diputado en ejercicio que va a reelección. Esto fue mucho más allá. Nosotros presentamos un proyecto colectivo, la idea que tenemos después de diciembre del 2017, qué queremos hacer los próximos cuatro años, cómo nos proyectamos para poder ganar municipios, para poder aumentar los concejales, para poder tener más consejeros regionales, cómo vamos a inyectar a los nuevos y futuros candidatos a diputados, en fin. Y creo que eso cautivó, cautivó primero las bases, quienes te tienen que apoyar, te tienen que abrir las puertas, y lo que prácticamente generó que mucha gente del ámbito político, entre comillas, estuvo por mi opción, a pesar de que yo venía desde Chiloé a Puerto Montt. Claro, muchos candidatos chilotes decían, entiéndase hoy Arzún, el mismo Gabriel Asensio, probablemente usted mismo, que había que cruzar el canal de Chacao con una cantidad de votos en el bolsillo, y tratar de conquistar la diferencia en Puerto Montt. ¿Con cuántos había calculado usted que tenía que cruzar el canal de Chacao? Ah, es que después de la guerra todos somos generales, por lo tanto lo que diga puede ser subjetivo, pero no, yo tenía, para mí era importante no caer más de un 20% de la última votación que yo tenía en Chile, ese era mi objetivo, y por eso construimos una red de gente que siempre me ha ayudado y que estuvo a disposición también ahora, y se logró, no fue más que eso, y para mí sobre 4.000 votos en este distrito era positivo, y logramos más que eso. Así que las dos combinaciones se dieron y permitió que tuviéramos una votación cercana a los 24.000 votos. La primera mayoría del distrito, digamos, con una cantidad significativa, decíamos, de 23.000 votos, la lista de Renovación Nacional, más que incluso la lista de Chile Vamos, obtuvo 50.000, pero Renovación Nacional en lo particular como partido obtuvo 39.744 votos, a los que se suman Carlos Ignacio Cuchel, 11.249, y José Segura, 4.969, que en la noche del domingo llegó hasta incluso celebrar su elección de diputado. Sí, yo estuve hablando con él durante la noche, tipo 8 y media, un cuarto a las 9 de la noche, yo estaba en Ancú, y bueno, pero lamento, yo creo que estuvimos muy cerca de poder ganar, no sé si hay una instancia para revisar algunas mesas, no lo sé, no quiero, legítimamente, creo que han ganado los que ganaron, pero sí siento que hubo un espacio para poder hacer una buena campaña de los tres candidatos, no nos topamos, creo que hubo lealtad, hubo limpieza en la campaña, entendimos que el objetivo, obviamente legítimo de que cada uno de nosotros no fuera bien, pero había un proyecto colectivo, que es Piñera, que sea presidente, y a mi juicio eso sumó, más que restar sumó, no neutralizó, sino que todo lo expandió. Exactamente, expandió y complementó. Pero en el papel muchos argumentaban, aquellos que se dedican a analizar justamente la composición de las listas, que la de Renovación Nacional probablemente era la más completa, en el sentido de que tenían candidatos además todos con experiencia, teníamos ahí en su lista un diputado en ejercicio, un exdiputado, un exsenador, un exconcejal con además candidaturas en el cuerpo a alcaldías, por lo tanto eran todos hombres de experiencia y probablemente con votos ya duros ahí dentro de lo que significaba sus candidaturas. Sin duda, yo creo que nuestra lista era altamente competitiva, yo logré, como dije, consolidar mi votación, lo que permitió que el que me siguió creo que sacó un poco menos de la mitad de los votos que saqué yo, estuvimos muy por sobre los votos que sacaron los candidatos a la nueva mayoría, por lo tanto marcamos una gran diferencia, o sea, y eso obviamente que a mí en lo personal también me hace sentir... O sea, lo proyectado acá se cumplió. ¿Por qué cree que lo proyectado a nivel de la presidencial no se cumplió? Porque las encuestas decían, Piñera, sobre el 40% sí o sí, llegando al 43%, finalmente llegó a un 36%, hay una alta diferencia en aquello. Sí, yo creo que hubo... ¿O fue exceso de optimismo del sector suyo? No, yo creo que hubo un cambio en el orden de los factores. Creo que Casa estuvo por sobre lo esperado, y Piñera eso le implicó estar por debajo de lo esperado. Pero en la sumatoria total, nuestra proyección era estar en el 44-45%, que era lo mismo que se logró en el año 2009, y tener una diferencia superior a 20 puntos con quien íbamos a competir en la segunda vuelta, y eso se logró, porque obviamente el voto de Casa no es un voto que esté difuso, es un voto de derecha, es un voto que tiene hoy día un compromiso con Sebastián Piñera, y en consecuencia, sumado los dos, estamos un poco mejor que el año 2009, donde después terminamos ganando la elección presidencial. Pero ese voto de Casa estará 100% con Sebastián Piñera, porque algunos argumentan que no. La gran mayoría... Porque hay un voto duro duro que probablemente no... No, yo creo que la gran mayoría... Que es del mundo militar, que quedó desconforme con la gestión anterior de Piñera. Sí, pero el mundo militar no está disponible que hoy día la izquierda siga haciendo un daño estructural a la economía, que afecta a los empleos, que ningún es, ¿cierto? El mundo de la seguridad, a través del mundo militar, seguridad pública, en fin. Yo creo que en eso está absolutamente claro. ¿Eso te crees que los votos de Casa íntegramente se pueden pasar a Piñera en la segunda vuelta? Yo creo que se van a pasar en una manera radicalmente importante a la segunda vuelta a Sebastián Piñera. Pero yo creo que la gran oportunidad, ¿dónde está en nosotros? Que la gente que votó Frente Amplio es un voto difuso, es un voto que no es de nueva mayoría, es un voto en algunos actores que es medio anarquista, podríamos decir, y que en definitiva no se sienten identificados con nadie, solo con ellos. Y creo que hoy día la nueva mayoría tiene un fraccionamiento y una división que es brutal. Y eso nos va a permitir, si no cometemos errores, si también hacemos algunos cambios en la campaña, donde podemos aterrizar más en nuestro trabajo, debiéramos tener el triunfo el 17 de diciembre. Yo estoy absolutamente convencido y absolutamente motivado para que lo logremos. Yo se iba a preguntar porque no se notaba tanta alegría justamente en el comando de Sebastián Piñera y en la gente, porque los números no eran lo que se pensaba antes de la elección, y por ende, tomando en cuenta lo que crece el Frente Amplio, que muchos suman una importante votación también ahí, porque la pregunta va a ser la misma. Gente del Frente Amplio, ante la posibilidad de que Piñera sea presidente, ¿por quién va a votar? Que es lo mismo que podría pensar alguien de CAS, frente a una posibilidad de que sea Guillén el candidato. Yo me atrevo a decir que solo el 70-80% del Frente Amplio no es un voto que va a votar por Guillén por una razón muy simple. No lo representa, no lo identifica, tampoco lo identifica nuestra opción. Pero una lo identifica, está un poco más cercano a lo que piensa. No, yo creo que hay un 70-80% de la gente que votó por Beatriz Sánchez que no tiene ninguna motivación, ningún interés de poder votar en esta segunda vuelta. Y por otro lado, tenemos un mundo de la centro. Estuvimos hace pocos días aquí con Martínez, con el candidato a diputado, y él me decía, yo soy un hombre de centro, yo no soy un hombre de centro izquierda, yo represento la fisiología, la ideología básica de lo que tiene que ser el mundo social cristiano, que es la democracia cristiana. Ahí hay un voto importante que se va a ir con Sebastián Piñera, que va a votar con Sebastián Piñera, y eso obviamente que a nosotros también nos abre un espacio. Pero sin duda va a ser una elección que se va a ganar por 3-4 puntos, no va a ser más la diferencia en esta segunda vuelta. Pero creo que esto confunde, y esa confusión hay que aclararlo rápido, que no es que el 44-45% que se obtuvo sea malo, sino que la votación de Cass obviamente fue un poco mayor a la que esperábamos, y eso obviamente que es un voto de derecha que hoy día va a estar concentrado en Piñera. Bajo los 40 puntos, que era lo que se esperaba, en todas las declaraciones se habían planteado así. ¿Cómo se enfrenta esta segunda vuelta desde esa perspectiva? Había una proyección de que José Antonio iba a estar alrededor de 4 puntos y que Piñera iba a estar alrededor de 40 puntos. Eso suma a los 44-45 puntos que hoy día tenemos. ¿Cómo se enfrenta? Con la misma convicción de que enfrentamos la primera vuelta. Segundo... ¿Cómo se reencanta más gente? Ese es el desafío que tenemos en estos 28-29 días que quedan para la segunda vuelta. Primero, cambiar la forma de hacer la campaña. Yo creo que hoy día tenemos que hacer una campaña mucho más territorial, con mayor despliegue, con mayor descentralización de la campaña a los alcaldes, que tenemos muchos, concejales, que tenemos una mayoría, y que tendrán que ser capaces de hacer su pega de una manera mucho más dedicada desde el punto de vista del contacto con la gente. ¿Y cuál va a ser el rol que usted va a asumir en esa campaña? Yo soy un soldado, y ese soldado está disponible. No, pero siendo bien honesto, usted pasa con la votación que obtuvo ayer a ser el líder de su sector acá en la región de Los Lagos. Bueno... Eso es así, o sea, hablemos de lo que pasa en política, digamos. Bueno, está bien. Yo agradezco. Ese liderazgo, ¿cómo se asume, digamos, en una campaña de segunda vuelta donde hay que buscar los votos? Agradezco esa afirmación, sin duda. No, no, si se lo hace. Cualquiera que lea las cifras simplemente la haría, digamos. Es un tema de números, digamos. Pero yo en política entiendo que siempre uno tiene que tener los pies puestos en la tierra. Pero sí voy a tomar el liderazgo. El liderazgo desde el punto de vista de hacer todo mi esfuerzo, de poder concentrar a los concejales, a los alcaldes, a los consejeros regionales, electos y no electos, de Chile vamos. Lo que hice en Chiloé para ganar 8 de 10 de 14 comunas en la elección municipal. Por eso logramos. Yo siempre he sido una persona de unidad. Y te quiero decir, prácticamente el 95% de los alcaldes y concejales de Chile vamos, UDI o RN, da lo mismo de que partidos trabajaron para mi candidatura en Chiloé. Por eso tenemos un gran resultado. Porque cuando había que ponerse la camiseta por ella me la puse. Y ese liderazgo hoy día lo voy a tratar de llevar para que en este mega distrito, que es el D-26, podamos tener los mismos resultados. Y ese es mi objetivo. Aquí la idea no es pisarle los pies a nadie, ni pegarnos coazos, ni nada por el estilo. Simplemente colaborar. Y a eso me refiero que soy un soldado de la causa. Pero sin duda vamos a tomar una posición. ¿Y cómo se va a trabajar con la UDI, por ejemplo? Que acá no logró elegir a una diputada. ¿Cuál es la situación con Moreira, por ejemplo, con el senador? Yo hoy día hablé con un par de alcaldes de la UDI y les dije que era importante que ellos tomaran una posición muy fuerte en la segunda etapa o en esta segunda vuelta. Con el senador Moreira también estuvimos conversando para poder coordinar algunas actividades. Pero también le transmitimos que obviamente la forma de la campaña en segunda vuelta tiene que ser distinta a la de la primera vuelta. Hoy día se requiere un mayor contacto con la gente, se requiere de un mayor despliegue de la gente, se requiere de vocerías, de gente que hoy día tiene una alta decisión popular, no solamente los que ganamos hoy día en esta elección parlamentaria de consejeros regionales, sino que también en los alcaldes, que hay varios alcaldes en este distrito que tienen grandes votaciones y que espero que puedan entregar ese enojao que tienen a la candidatura de Piñera. Incluso acá en la región, los que están en el nivel central, yo en algún momento escuchaba hasta cargos que se estaban ya asumiendo de marzo en adelante, ministerios y todo lo demás. Yo creo que se pecó de un exitismo y se pega muchas veces, porque en esto de la política existen dos tipos de políticos, los de salón, los que toman café y que arreglan el mundo y que ganan todas las campañas del mundo, y que ganan todas las campañas y que muchas veces tienen muchas repercusiones y por lo tanto esa es la sensación que tú dejas. Y están los otros que queman suela y gastan los zapatos y a veces no tienen tanta capacidad de entregar su mensaje público. ¿Asumo que usted se siente de los que queman suela? No, yo he ganado mis elecciones de una manera importante las tres veces que he sido con este electo diputado. Y creo que cuando hemos mostrado resultados es porque no hemos sacado la mugre en terreno. Yo aquí hice casa a casa, entregué mi papelería, me paré en la calle, me fui a las poblaciones, me presenté con la gente, quemé zapatos, me di a conocer, soy el diputado Alejandro Santana, confíe en mí, apóyeme a mí, a Sebastián Pañera y obviamente también pedí apoyo para los candidatos al Consejo Regional. Yo creo que es la fórmula y creo que hay mucho capital político para poder enfrentar de la mejor forma esta segunda campaña. Pero como dije, los cientistas políticos en esta parte hoy día ya quedan obsoletos porque necesitamos puras quemadas zapatos. Se necesitan quemadores de suela. Quemadores de suela. Ese batallón, que son muchos, hay que ponerlo a disposición del... No, están a la disposición de esta segunda vuelta, pero ten la absoluta confianza que nosotros vamos a ganar esta elección presidencial, no porque uno tenga un ánimo tan positivo, tan auspicioso, simplemente porque creo que hoy día lo que pasó en la primera vuelta es un voto fraccionado, es un voto que no se complementa ni se suma y donde obviamente Chile Vamos tiene mayor cohesión. Y eso yo creo que va a ser la clave del éxito. Bien, pues diputado, gracias, hasta una próxima oportunidad. Veremos ahí, nos veremos en ese mes ahí cuando esté quemando suelas probablemente. Estamos quemando suelas desde hoy, así que en eso nos vamos a encontrar muchas oportunidades, muchas gracias por la invitación. Alejandro Santana, diputado de Renovación Nacional, primera mayoría en el Distrito 26, le decíamos al inicio 23.532 votos según el CERVEL, lo que significa un 17,08%, segunda mayoría a nivel regional, luego de los casi 28.000 votos de Fidel Espinosa en el Distrito 25. Junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, El Pulso de la Región, aquí en Vertice TV. Hasta pronto. Vertice TV Con el auspicio de BTR Universidad Austral de Chile, sede Puertomont presentaron El Pulso de la Noticia La Municipalidad de Puerto Montt informa las fechas de atención de la Clínica Ginecológica Móvil durante el mes de noviembre. Para mayor información ingrese al sitio web www.puertomont.cl o en www.apspeteomont.cl o en redes sociales. Informo, Municipalidad de Puerto Montt. Por más apoyo al emprendedor ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte al hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen. SBT Estacionamientos Subterráneos Hay personas únicas como tú, que tienes un negocio y debes cumplir varios roles. Eres de los que están en todas porque tienes múltiples propósitos que resulten todos tus planes que tus proyectos se cumplan que la vida te sonría y tus clientes también pero si te quedas sin internet o sin teléfono puedes perder mucho más que tiempo. Contratando BTR Negocios cuentas con todo lo que necesitas. Además, un call center exclusivo y un servicio técnico express que ahora llega a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrátalo en BTR.com BTR Negocios ¡Vívelo hoy!